Vamos a reaccionar a esto en condiciones, tío. Vamos a reaccionar a esta entrada que ha puesto la cuenta de Mena Resiliente. ¿Podré utilizar las gafas? Venga. Por lo visto, el Ministerio de Igualdad le ha metido 14.500 euros a una asociación de senderismo dedicada a sacar a cuatro boomers ociosos al campo para que monten talleres de turra con chavales. Esta es la asociación de senderismo muy poco politizada, una decisión muy poco partidista. Dinero bien invertido, como siempre. Son tristes hasta para cantar la Internacional, hermano. El mundo va a cambiar de base, con nada de hoy, todo al de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. En trenes humanos. En la Internacional. Agrupémonos. Joder, tío, me están dando ganas de saltar por la ventana, tío. O sea, no quiero hacer un chiste demasiado frívolo ni nada, pero... Viendo la animosidad que hay aquí, entiendo que haya tantos suicidios en este país, hermano. Muy mal, ¿eh? Entusiasmo. Efectivamente, ¿queréis saber cómo se tocaba bien con Entusiasmo la canción? Un dominario cis, hetero, patriarcal. Compara. Un dominario cis, hetero, patriarcal. La vieja izquierda... Con la animosidad y la alegría de la nueva izquierda. Un dominario cis, hetero, patriarcal. Un dominario cis, hetero, patriarcal. Hay que ver lo difícil que es el pronunciar. Que no clava lenguas la palabra. He visto zombies más motivados que esto, efectivamente. No sé quién lo ha puesto. El Don Futuro tiene esto a la razón del mundo. Un dominario cis, hetero, patriarcal. ¡Viva! Siglo tarde, llegamos. Senderismo antifascista. El Ministerio de Igualdad la ha metido 14.000. El Ministerio de Igualdad. O sea, ¿qué hace el Ministerio de Igualdad literalmente? Regando con dinero público una asociación de senderismo, tío. Pregunta seria. Que alguien me pare, estoy delante de las vías del tren. Muchas gracias por los 150 bits, Evil Chuck Beast. De verdad. Administración General del Estado, Ministerio de Total. Asistencia técnica para el desarrollo de actividades relacionadas con la reparación a mujeres víctimas y protagonistas de la desbandad y del exilio republicano, su visibilización y transferencia de experiencia a mujeres jóvenes y memoria colectiva. Presupuesto de licitación, 14.900 euros. ¿Por qué son 14.900 euros? Lo hemos explicado muchas veces, pero no me canso de explicarlo. Lo vuelvo a decir. Son 14.900 euros porque así no tiene que ir a licitación pública. ¿Vale? Así no tienen que hacer, pues, ofrecerlo a aquel que... 14.900 euros lo pueden dar directamente a dedo. ¿Vale? Es un contrato menor. Procedimiento de contratación, contrato menor. ¿Pero qué es lo que es supuestamente objeto del contrato? Asistencia técnica para el desarrollo de actividades relacionadas con la reparación a mujeres víctimas y protagonistas de la desbandad y del exilio republicano. Su visibilización y transferencia de experiencia a mujeres jóvenes y memoria colectiva. Muy importante, la verdad. Ahí están. Ahí están celebrando. Plan que van a poder comprar medias noches con foie los próximos cuatro o cinco meses con el dinero que le estamos dando para que sufraguen sus movidas. Está bien. Pueden a Caldo a Ferreras por esto. A ver por qué están poniendo a Caldo a Ferreras. Ahora vemos lo de Ferreras y Vinicius. ¿Vale? Vamos a seguir. En una asociación completamente normal y apartidista. No te creas. Están ahí para difundir senderismo e historias sin ningún fin instrumental. Son expertos. Creía que iba a poner expertos con H. Asisten a la fiesta del Partido Comunista de casualidad. Bueno, a ver. No hace falta, yo creo que no hace falta, o sea, señalarles como a gente que está marcada muy políticamente, teniendo en cuenta que has encabezado este hilo con un vídeo de 53 segundos, con la gente con menos pasión del mundo, cantándola internacional, con todo tipo de banderas y con todo tipo de tontunas, yo creo que claramente se ve un poco de qué picojea esta gente. El presidente de la asociación va en las listas de Adelante Andalucía. Ningún conflicto de intereses. ¿Vale? Ahí le tienes. Don Rafael Morales Domínguez. Bueno, una cosa no quita la otra. Está bien. El puño es lo único que se les levanta. Ejimel, gracias por la suscripción. Sí, tío. Duro, duro, durísimo. Vasado o rojo pastillado. El puño es lo único que se levanta ahí, desde luego, ¿eh? Este señor es muy mi padre. De lo bueno es que cualquier visión romántica de la república que pudiera tener un chaval se le esfuma en cuanto aparece en clase uno de estos personajes lloriqueando por el subcampeonato del 36. Una fábrica de franquistas en cada escuela. No es la primera vez, no es la primera asociación de senderismo turista. El senderismo turista que financia una institución en manos de Podemos. ¿Los paseos por la montaña serán antifascistas o no serán? Ni una institución sin corromper, ni una actividad con fondos públicos, sin su dosis de propaganda. Las extorsiones de senderismo para jóvenes ahora son actividades de justicia transicional y restaurativa. ¿Vale? Está bien. El plan maestro de patada voladora ya incluía clubes de montaña. Hay que politizarlo todo, todo es político. Sí, la verdad es que esto ya lo avisó Íñigo Errejón en este clip, que da muchas vueltas, pero claro, en el momento en el que no te ofende el descaro de este tipo de cosas, en el momento en el que esto te parece, bueno, está bien, tal, un poquito por aquí, un poquito por allá, esto debía de ser, tío, es que debía de ser algo sagrado, tío. Es que es lo único que importa. Es que cada puto euro que tú te tocas del dinero, tío, que han sudado la gota gorda la mayoría de los españoles para poner encima la mesa para que tú lo gestiones, tío. O sea, cada puto euro de gasto debería estar, pero vamos, milimetrado no lo siguiente. Debería haber folios y folios y folios de Excel para evitar que se malgastase ni un putísimo céntimo. ¿Y qué nos encontramos? Lo contrario, tío. Coño la Bartola. Ahora bien, ¿revalidar para qué? Para dejar sembrado instituciones populares que resistan y, por cierto, y donde refugiarse cuando gobierna el adversario. Pero aquí lo estoy hablando en un sentido muy de andar por casa. Quiero decir, no estoy hablando de grandes construcciones retóricas. Hace falta que para cuando se acaben los ayuntamientos del cambio, o cuando los ayuntamientos del cambio pierdan elecciones, haya asociaciones de vecinos saludables y enraizadas y con poder en cada distrito. Hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles. Hace falta que haya más espacios culturales y de autoorganización. Hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas. Hace falta que haya asociaciones deportivas coordinadas entre sí. Hace falta una estructura económica autónoma que vaya a permitir, pues por ejemplo, acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales. Ahora bien, ¿revalidar? Que no hay dinero para pagar tanta militancia, tío. Donde yo vivo ahora hacen caminatas antirumores para reeducarnos. Eso tiene que ver con lo de los agentes antirumores. ¿Qué coño? ¿Qué es esto de los antirumores, tío? En Barcelona hay más de mil agentes antirumores pendientes de lo que la gente habla en la calle. Si escuchan un rumor falso, lo contrarrestan con los datos que les facilita la administración. ¿Esto es real? ¿Esto de cuándo es? ¿Qué es esto de los agentes antirumores, tío? Si escuchan un rumor falso, lo contrarrestan con los datos que les facilita la administración. Seska Jubilada es otro agente antirumor. Son personas que han pasado por los cursos de formación que ha convocado el Ayuntamiento de Barcelona en los últimos cuatro años. La primera no... Eso me suena a la rumanía de Cauquescu, de Chauquescu, Chauchescu, como tú lo quieras mencionar. Muchas gracias por los bits, Keizhek. ...por los cursos de formación que ha convocado el Ayuntamiento de Barcelona... ¿Te imaginas a una cotilla por la calle, tío? ¿A una tremenda charo jubilada por la calle? Literalmente metiendo la oreja en conversaciones ajenas. Para ver si encuentra algo. Ay, eh, perdona, perdona, eh. Es que te estoy escuchando y... No, las denuncias falsas son el 0,001%. Lo dice aquí este papel que me han pasado. Todo ya lo dice el Consejo General del Poder Judicial. Por favor, ustedes no pueden estar teniendo estas conversaciones en el autobús. Llámenlo como se debe. Los yayos bien pagados. Muchas gracias por los bits, Trujol. ...que ha convocado el Ayuntamiento de Barcelona en los últimos cuatro años. Esto lo ha convocado Ada Colau. Necesitamos agentes antirrumores, brother. Esto se hacía en la URSS, en Alemania del Este, en Rumanía, en la época comunista. Sí, 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 sí. La primera norma... Cuestiona siempre lo que oyes, si no lo sabes, si no estás seguro. Es formadora de red antirrumores. Si no estás seguro. El Consejo de Europa está exportando la iniciativa a 12 países. En Barcelona... ¿What? Quiero ver eso, tío. Consejo antirrumores... Barcelona. Están fumadísimos, ¿no? Que no te pongan de mal rumor. Algunos de los rumores falsos que el Ayuntamiento quiere parar para mejorar la convivencia en Cartagena. Tras dos años de trabajo llega el momento de poner en marcha en Cartagena la estrategia antirrumores. Una iniciativa que arranca coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el Racismo. Campañas en centros educativos... Fake news, no te la cogiste, ¿eh? ¿Te imaginas? Y bueno, sí, pues ayer estuve con Jennifer. Mentira. Jennifer estuvo en su casa. Que no te... Que no te engañen. Nos quitan el trabajo. ¿Pero qué trabajo nos quitan, Antonio? Por trabajo, oí, 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 oí. Este tipo de rumores corren como la pólvora por las redes sociales. Por eso la Junta ha creado una red antirrumores. En ella colaboran unas 50 asociaciones. Su misión, contrarrestar estos bulos con información real. Rumor, nos quitan el trabajo, realidad, de los 17 millones que trabajan en España, solo uno de cada diez es extranjero. Cualquier persona que esté preocupada por esto, a través de Twitter, de Facebook, en fin, de las redes sociales... Me he quedado loco, eh, con lo de los antirrumores, no lo... ¿Es eso, tío? Cartagena, TV... Toma, Errejón siendo Errejón. Goebbels estaría orgulloso de esta basura, eh. Es difícil para comprarse yates, para comprarse relojes, para comprarse coches caros. Es la típica estrategia de bajar la velocidad, eh, para que parezca que está borracho el que está hablando. Mira, ¿queréis que me haga yo un poco de eso? La clásica estrategia de bajar la velocidad para que el que habla parezca que está borracho, tú. Ya me la sé, eh. Ley obliga al gobierno a hacer público los expedientes ocultos de los indultos a Juana Rivas y María Sevilla. Ahora sabemos por qué perdonaron a dos madres coraje condenadas por sustraer a sus hijos. Está buena esa, eh. Que no se puede jugar con el sufrimiento de nadie para arañar los votos. La señora Díaz Ayuso le debe una disculpa a los madrileños y madrileñas por haber jugado con lo más doloroso para intentar arrastrar unos pocos votos. La verdad es que en este le queda muy bien. A Mónica García, presidenta de la Comunidad de Madrid, y hacer a Rito Maeste, alcaldesa de la Ciudad de Madrid. Lo vamos a lograr, compañeras y compañeros. El momento más difícil para comprarse yates. Claro que está modificado, perro, tío. Si no, nos estarían aplaudiendo. Si no, la peña estaría en plan de... Hermano. Hermano, 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 hermano.